De donde nacen las flores yo soy De donde el sol siempre quema De donde los mil colores yo soy De la eterna primavera Desde el volcán bajo al valle Bajando la cordillera Navego por las barrancas Y bajo a las arroceras Hay caña dulce de azúcar Y rosas pa' los amores Tierra de gente joven Mujeres maravillosas Agua, orgullo de sol y de agua Tierra con corazón De independencia y revolución Yo soy de Morelos Que viva Morelos Morelos Yo soy de Morelos Te lo digo con orgullo Y te brindo el corazón Yo soy de Morelos Que viva Morelos Morelos Yo soy de Morelos Te lo digo con orgullo Y te brindo el corazón Te lo digo con orgullo Otono Y un push Otono 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 ¡Gracias!